...a Puerto Rico. Son muchos los cantos e instrumentos que identifican a los boricuas en estos días festivos. Hoy Jenny Castillo nos lleva a conocer algunos de ellos, al igual que costumbres y tradiciones. Son muchos los hispanos que tienen que pasar la Navidad fuera de su país, y los puertorriqueños no son la excepción. Hoy los llevamos a una fiesta que le causó nostalgia y recuerdos a muchos. Le llaman Navidad Jíbera puertorriqueña. Así se celebraron las fiestas en la ciudad de Kissini, donde se pudo escuchar la música típica de Puerto Rico, y de esta manera recordar de dónde vienen sus raíces. Ay Dios mío, es como volver a mis raíces, de verdad, que le entra una emoción a uno, que el corazón de verdad me palpita. La música de nuestro país, de verdad, incomparable. Rosa lleva más de siete años fuera de la isla, y como todos, su emoción fue inmensa. No hay palabras para explicar lo que es la Navidad Jíbera, esto es un sentimiento lo más hermoso yo creo que hay en el mundo entero. Tienen que venir a otras personas a escuchar nuestra música, para que sepan en realidad, aprecien lo que es la música Jíbera. Para unos, la música fue el punto culminante de esta fiesta, para otros fue la comida. Lo cierto es que todos, unidos con una misma lengua y cultura, la pasaron de maravilla. Bueno, hoy ha sido un día para mí fantástico, ya que especialmente, pues mi hermano ha estado aquí hoy tocando, y a la misma vez, hacía tiempo que yo no doyía música típica de esta calidad. Y si de música navideña se trata, de eso tuvimos por todo un día. Una fiesta navideña sin su instrumento típico no es fiesta, así es el cuatro para los puertorriqueños, y quién mejor que el mismo Yomo Toro para contarnos su experiencia. Para mí es una alegría, porque yo he llevado el cuatro al mundo entero, y me siento bien orgulloso y bien contento de que el cuatro de Puerto Rico se esté conociendo en el Japón, en África, en Francia, en Inglaterra, en España, bueno, a todos los sitios que yo he ido. Y para mí es un orgullo, porque ese es el instrumento nacional de Puerto Rico. Y para los que no conocen el famoso instrumento, el cuatro, presten atención. A los puertorriqueños no lo saben, el cuatro es hecho con madera puertorriqueña por alcesanos puertorriqueños. O sea, es una de las maderas que es más importante del cuatro es Guaraguayo, y la tapa de Yagrumo. Pero Yomo Toro no fue el único que dijo presente. Ema Colón Sayás es la primera y única mujer en ganar el campeonato nacional de Puerto Rico en el cuatro y el guiro, lo que deja mucho que decir. Bien contenta de estar compartiendo con todos estos lindos puertorriqueños de la Isla del Encanto, trayéndole nuestra cultura y nuestra música puertorriqueña. Y para mí el cuatro significa mi vida, mi alma, y es la manera de expresar mi sentimiento y cómo me siento. Como ella, muchos expresaron sus sentimientos al escuchar esas canciones que por la distancia hacía tanto tiempo que no escuchaban. Sí, llevo mucho tiempo para Puerto Rico, pero aquí me siento como si estuviera en Puerto Rico, de verdad, y estamos gozando mucho, es que es lo importante. ¿Y quién mejor para amenizar la fiesta que el cantante Cheo Feliciano? Este nos cuenta un poquito de su trayectoria. Pues después de todos estos años, la verdad, que siento que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Estoy, como se dice, recogiendo las cosechas de los sembrados. No fue fácil, pero estamos aquí, yo tengo que darle gracias a Dios todos los días. Y de esta manera culminó el día, pero la fiesta no termina en un escenario. La Navidad Jíbarra puertorriqueña vive en los corazones de muchos, aunque estos estén lejos de su tierra. Dini Castillo, Noticias 26, Univisión, Orlando. Definitivamente no hay Navidad sin un poco de lo nuestro. Y qué mejor ejemplo que el anterior, dos momentos vividos, y es la mejor ocasión para acercarse a la familia que muchos tenemos en la distancia. A nombre de todo el equipo de Noticias 26, Univisión, Orlando, les deseamos una Navidad repleta de bendiciones, salud y alegría. Feliz Navidad y éxitos para el próximo año para la comunidad hispana del centro de la provincia. Hola. 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 Hola.